Hoy en particular los bancos no trabajan sábados y domingos, hoy no están trabajando bancos entonces fue como no hay de otra mercado negro Y pues sí, nos metieron aquí a la tiendita de un carnal que vende alfombras y también cambia divisas Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más Un día más por Uzbekistán, claro que sí, hermosísimo estar recorriendo este territorio que me hacía tanta ilusión conocer Y quiero empezar diciéndoles el dato curioso de que Oloborgo, este es sin duda uno de los países más baratos que he visitado en mi vida Había yo leído información acerca de esto, lo había calado en internet previo a mi llegada Pero estando aquí lo estoy comprobando, de verdad todo es muy, muy barato Estos de aquí son sus billetes, la denominación es muy alta lo cual lo hace un poco engañoso La moneda se llama Zoom, ok, Zoom y todo tiene muchos ceros, de verdad este billete es de 10 mil Por aquí tengo otro de, ah bueno miren este es de mil Este de aquí por ejemplo este es de 50 mil, muchos, muchos ceros en su moneda Pero la cosa es que cada dólar vale 10 mil Zoom Hacer la conversión es muy fácil y todo una vez que conviertes es baratísimo Una botella de agua te cuesta 10 centavos de dólar Un refresco 20, 30 centavos de dólar El otro día fuimos a comer a un restaurante elegante, bonito y 3 personas comimos con 12 dólares Y no solo que todo sea muy barato, sino que cuando compras algo en una tienda o mercado, algo pequeño Es normal que el vendedor te regale uno más Porque aquí tienen esta creencia de que no puedes tener nada más una cosa Por ejemplo si compras una manzana el vendedor te va a decir toma otra, toma dos manzanas Pues de esta manera te van a estar deseando compañía en tu vida Puede ser compañía amorosa, como que encuentres a una pareja, que encuentres a tu otra mitad O compañía en general, porque creen firmemente que la soledad no es buena Entonces tomando este principio que todo es muy barato y aparte siempre te regalan una cosa más Sobra decirlo, pero vaya dato ahorrador Pues bueno, que comience este día de travesía por posiblemente el país más barato que he visitado en toda mi vida Sin exagerar, vamos a darle Ah, miren, miren, billete de 100 mil Ahorita este caballero me lo enseñó por primera vez Y este billete también es más nuevo de hecho Porque si la gente se dio cuenta de no, ya estamos cargando muchos billetes Son muchos ceros, hagan billetes más grandes Entonces si este es el más reciente El de 100 mil sums Y ya se está hablando Nos cuenta nuestra guía de que saquen el billete de 200 mil e incluso 500 mil Lo cual, a ver, pues supongo que sí Para que no esté cargando la gente tantos bonches Porque verdad, sí, todo es billete Y miren, o sea, mi bolsa es un desastre ¿Cómo encuentras la denominación correcta aquí? Oigan, consejo dorado Ya que estamos hablando, pues un leve de dinero aquí En Uzbekistán en ocasiones es más barato cambiar con personas que particularmente te hagan el cambio de divisas Por ejemplo, ahorita por 100 dólares me dieron un millón 100, ok Un millón 100 de sums Y en el banco me hubieran dado como 990 y tantos mil A ver, no es tanto En un pasado no tan lejano la diferencia era de verdad heavy Que si tú lo cambiabas con estos brothers Obtenías el doble de dinero que con el banco Pero el presidente actual cambió esto Como que dijo, a ver, no hace sentido que sea tan caro cambiar en el banco Entonces como que reguló toda esta situación Antes si lo cambiabas en el banco te daban 4.5 4.500 por cada dólar Y estos brothers te daban 9.000, 10.000 Entonces no hacía sentido Entonces el presidente unificó todo Subieron algunos costos de ciertas cosas Por ejemplo, me dicen que el pan gracias a esto costó Entonces mucha gente no le encantó Pero en general está bien Como que se unifica todo Y también para el extranjero es menos abusivo el sistema bancario Entonces sí, hoy en día yo les diría No es tan, tan, tan conveniente cambiar así con un brother Sobre todo porque sí te puedes poner un poquito en riesgo Vaya, si tú cambias con un carnal del mercado negro Sí puede venir la policía por ti Sí te puede interrogar y decirte Oye, ¿qué onda? No te van a arrestar a ti Pero te van a quitar tal vez 2, 3 horas de tu día En lo que te interrogan Y a dónde fuiste Y por qué, bla, bla, bla Entonces te puedes ahorrar el problema Pero hoy en particular los bancos no trabajan sábados y domingos Hoy no están trabajando bancos Entonces fue como no hay de otra mercado negro Y pues sí, nos metieron aquí A la tiendita de un carnal que vende alfombras Y también cambia divisas Entonces sí es una manera de cambiar tu dinero en Uzbekistán Como en muchos lados, en muchas partes se ve esto Ok, bueno, tenemos dinero Un millón Somos millonarios En Zuns De cierta manera millonarios Wow, acabo de aprender algo que me ha sorprendido muchísimo Y se los quiero compartir Yo creo que le va a sorprender a varios de ustedes Es información que me parece muy interesante Pues para estas alturas ya sabemos que Uzbekistán Es un país que digamos no está del todo desarrollado Viene de una situación de conflicto Y la economía no está del todo muy fructífera Por ende, muchas personas quieren irse de aquí Muchas personas quieren emigrar Pero es muy difícil El simple hecho de tener una nacionalidad de Uzbekistán Te cierra muchas puertas a muchísimos países Tan solo para salir del territorio necesitas muchos permisos Solo para salir Y para entrar a otro país necesitas muchos permisos más De verdad, es algo muy loco y triste Saber que el simple hecho de nacer en este país Ya te está cerrando muchas puertas para avanzar económicamente ¿Y a dónde quieren emigrar la mayoría de las personas? No solo de aquí, sino de todo el planeta A por supuesto, Estados Unidos de América Así que como son tantas personas buscando esta oportunidad Pero realmente es algo muy difícil hacerlo Emigrar de aquí de Uzbekistán hasta Estados Unidos de América El gobierno cada año organiza una rifa Así como se escucha claramente una rifa Para poder ir a trabajar legalmente hasta Estados Unidos Así que personas se pueden inscribir yendo físicamente a un lugar O también en línea dejando todos sus datos Cuál es su profesión Tienen algún nivel de estudio Saben algún otro idioma Y supuestamente como funciona Es que se hace una rifa Se hace algún tipo de sorteo Y una vez al año Anuncian a los grandes ganadores Que podrán ir ya con un permiso para trabajar Ya con una green card como tal Hasta Estados Unidos y buscarse una mejor vida Con una mejor situación en general Sobre todo económica Cuéntenme, platíquenme ¿En sus países hacen algo similar? ¿Saben de algún otro territorio que tenga este tipo de sistema Para que las personas puedan emigrar Puedan ir a trabajar legalmente Completamente de manera legal a otros territorios? Pónganlo en los comentarios de aquí abajo Ojo, recalco y hago un énfasis especial En que no todas las personas quieren irse aquí No, no quiero que suene de esta manera Muchas, muchísimas personas con las que he platicado Están súper felices de vivir aquí Les encanta, ven oportunidad de prosperar Pero otras más buscan emigrar Y es ahí cuando se pone complicada la situación Bueno ya, continuemos suficiente de este tema Me pareció muy interesante Y quería compartírselos Prosigamos Oigan y esto me parece interesante Como para meterlo en este video A ver, no tengamos la idea De que todo en Uzbekistán es barato Es muy costeable Por supuesto Hay las zonas súper costosas Las zonas para gente adinerada Un claro ejemplo de esto Es dentro de la ciudad de Tashkent Que es la capital de Uzbekistán En este complejo que se llama Dream City Bueno son como varios complejos Que están dentro de aquí de esta zona Por ejemplo aquí está el Hotel Hilton Que es uno de los más lujosos Y miren de verdad esto Chequen los jardines que tienen Este león Uff Las jirafas Es algo en verdad muy, muy impactante Muy bien cuidado Pues bueno Como tal comprar un departamento aquí Obviamente es costoso Estamos hablando de que los precios iniciales Para comprar un departamento aquí Están por arriba de los 100 mil dólares De ahí se elevan muchísimo, muchísimo más Y calen este dato curioso Tan solo para entrar aquí como visitante Te cobran una pequeña entrada Nosotros pagamos un dólar 50 Que son 15 mil zooms aproximadamente Solo para entrar a pasear Poder tomar fotos Si es un ejemplo de uno de los varios rincones Para gente adinerada en este país No quiero que tengamos la idea De que de verdad todo, todo es costeable Como en todos lados Hay sus lugares caros Muy, muy costosos Pues ahí lo tienen Un poco más de Uzbekistán Este territorio que en verdad me está fascinando Y resulta ser de verdad Sin exagerar Y sin hacer una afirmación como tal Pero si una fuerte suposición El país más barato que he visitado Y vaya que tengo referencias Si, si tengo varias Y aquí en verdad me ha parecido Bastante, bastante costeable todo Cuéntenme en su opinión ¿Cuál es el país más costeable? ¿Cuál es el país más barato Que ustedes han visitado? Pueden ponerme en los comentarios De aquí abajo Gracias por haberme acompañado Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo nuevo Y si por ahí alguien viéndome Es de Uzbekistán O tiene raíces de Uzbekistán Que sepan Guau, qué bonito territorio Gente muy cálida Muy hospitalaria Muy chido Y de verdad Sumamente recomendable visitar Como siempre nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pinpollo que se deja asombrar A la vez que ahorra Dentro de las bellezas De Uzbekistán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!